¿Vaya a servirte alguna guaita, bro? ¿Mmm? ¿Esqueletor? ¿Esqueletor? Tenía una cara así buena para el hueso Mira, roto insolente que te quiero matar en el poto ¿Qué estás creído? Pégame una pata en el poto, güey Pégame una pata en el poto Y no recuperáis mal zapato, güey Puta, me cagué yo mismo, güey